El cuento que leeremos hoy se llama Los Robinson y la biblioteca pirata ¡Guau! Es un cuento espectacular de Jonathan Emmett y de Sam Calwell Y es de la editorial El Pirata Una de mis editoriales favoritas ¡Fijaos! Es un mono Aquí hay un montón de libros ¿Veis? A la familia Robinson le encantaban los libros Siempre llevaban uno encima Cuando no estaban leyéndolos era porque estaban hablando de ellos Y si no, estaban pensando en ellos Incluso en sueños Los Robinson leían libros sobre todos los temas Excepto el pequeño Charlie que siempre quería leer el mismo de cartón Monótono va al baño Una y otra vez ¿Veis? Aquí está Leyendo su cuento del monótono Y dice ¡Caca, caca! Caca, caca, caca reía Charlie señalando su página favorita Realmente ese cuento debe ser muy divertido ¿Veis? Aquí está toda la familia leyendo libros Un verano los Robinson Un verano los Robinson decidieron irse de vacaciones en barco Por supuesto querían llevarse unos cuantos libros Pero ¿Cuáles? Para Charlie la elección fue fácil Caca, 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 caca Pero para el resto de la familia No lo fue tanto Así que al final Se lo llevaron todos Cargaron los libros en un barco de vela Y se hicieron a la mar Océano adentro ¿Veis? ¡Guau! Este barco va muy cargado Todo llenito de los libros De la familia Robinson Todo iba de maravilla Hasta que llegó ¡La tormenta! ¡Oh no! ¡Todo el mundo a cubierta! Gritó Emily Mientras un relámpago rasgaba el cielo ¡Cerrad las escotillas! Gritó el señor Robinson Mientras una gigantesca ola Los embestió ¡Abandonad el barco! Gritó la señora Robinson Mientras el barco empezaba a hundirse ¡Caca, caca! Decía el pequeño ¡Caca, caca! Exclamó Charlie A llegar a su página favorita ¡Qué desastre! ¡Menudo desastre! Esta tormenta ha terminado Con el barco de los Robinson Y que a la mañana siguiente Los Robinson y todos sus libros Habían llegado flotando Hasta la orilla de una isla desierta ¡Guau! ¡Menuda isla! Tiene una montaña con una calavera Aliviados por haber sobrevivido Empezaron, con ayuda de algunos buenos libros A hacer de la isla un hogar ¡Guau! Estos Robinson son muy listos Porque leen mucho Y tienen un montón de libros Para poder sobrevivir en la isla La señora Robinson construyó un nuevo hogar Siguiendo las instrucciones de Construye tu propia casa en el árbol ¡Guau! Realmente son muy mañosos ¡Guau! 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 Se encontraron con que los Robinson Lo habían desenterrado Los piratas estaban muy, porque muy enfadados Y su capitana, Matilda Malas Pulgas Era la que más furiosa se encontraba ¿Qué hacemos con los marineros de agua dulce Que nos roban los tesoros? Gruño Es que os lo devolvamos y nos perdonáis Sugirió el señor Robinson esperanzado ¡Hacemos que caminen por el tablón! Gritó la tripulación ¡Oh no! Pobrecilla esta familia Pobrecilla la familia Robinson Están metidos en un buen lío Los piratas ataron a los Robinson Los llevaron a el pingüino mezquino Y los obligaron a subir al tablón Últimas palabras antes de enfrentaros a vuestro destino Bramó la capitana Malas Pulgas Los Robinson estaban demasiado aterrorizados Para decir nada Todos, excepto Charlie ¡Caca! ¡Caca! Dijo Charlie Agitándose un libro favorito Ante las narices de la capitana Por muy fiera que fuese la capitana Malas Pulgas no pudo negarle a Charlie Su última petición Así que lo sentó sobre su regazo Y le leyó monotono va al baño ¡Caca! 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 Todos estaban alucinados con este cuento Para cuando terminó La capitana se estaba riendo a carcajadas Le pareció que el monotono va al baño Era el libro más gracioso que había leído en su vida Y el resto de la tripulación también se reía ¿Podemos leer otro libro? Preguntó con impaciencia el segundo de a bordo Tenemos muchos más Dijo Emily Y nos encantaría compartirlos con vosotros Dijo la señora Robinson ¡Qué me aspen! Dijo la capitana Malas Pulgas Cuando vio la enorme colección de libros de los Robinson Al volver a la isla ¡Menudo tesoro! Claro, esto es el verdadero tesoro capitana Con un poco de ayuda de los Robinson Cada pirata encontró un libro con el que disfrutar de la lectura ¿Veis? Aquí tenemos al pirata cocinero Al pirata carpintero También tenemos por aquí O a un montón de piratas más Están todos leyendo un libro que les han recomendado la familia Robinson O dejando que se lo leyeran Que también les gustaba mucho Y el hambriento monstruo marino Alzó un enorme tentáculo viscoso Y después de unos días Los piratas se dieron cuenta De que los hacía mucho más felices leer libros Que saquear barcos Así que vendieron sus tesoros acumulados Y usaron el dinero para convertir El pingüino mezquino En... ¿Sabéis en qué lo convirtieron? ¿En qué creéis que convirtieron el pingüino mezquino? A ver, venga, ¿qué opináis? En la biblioteca flotante del monotono ¡Bien! ¡Menudo barco biblioteca tan chulo! Los piratas y los Robinson navegaron juntos por el océano Prestando libros a todos los barcos E islas con los que se cruzaban Una buena biblioteca Necesita buenos bibliotecarios Y la biblioteca flotante de monotono Tenía los mejores de todos A la familia Robinson ¡Claro que sí! A la familia Robinson le encantaban los libros Siempre llevaban uno encima Y ahora seguro que no son los únicos ¿Verdad? ¿Qué opináis chicos? ¿Veis todos los piratas? Están encantados con los libros Porque leer Enriquece Leer nos enseña Leer nos aporta muchísimas cosas Así que no dejéis de leer O de escuchar cuentos Porque todo lo que nos ofrecen los libros Es beneficioso para nosotros Es muy bueno para nosotros Este cuento quiero dedicárselo a Fabrizio Que escucha mis cuentos desde Ibiza España Espero que este cuento te haya gustado un montón Y te mando un besito súper súper fuerte Y colorín colorado Este cuento se ha terminado No olvidéis suscribiros a mi canal Y activar la campanita Para recibir todos los cuentos ¡Un besito! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.